¿Qué es la relación con nuestros clientes? En DP Global Service la relación con nuestros clientes es un factor básico y fundamental, asegurando el éxito de las dos partes, principalmente de nuestros clientes. Uno de los factores importantes de una estrategia que nosotros implementamos es la de ganar-ganar, realmente en donde el cliente tiene la seguridad y la confianza de nuestros productos con un excelente servicio al cliente. Nosotros tenemos un amplio portafolio de productos dentro de los cuales tenemos las siguientes líneas. Tenemos empaque, todo lo que tiene que ver con cajas, láminas, separadores, papel periódico, grapas, ligas, sunchos, etc. Todo lo que tiene que ver con empaque de rosas y también nos dedicamos a la parte industrial con cajas de tomate, cajas de frutas y verduras. Tenemos también la parte de seguridad industrial, todo lo que tiene que ver con trajes térmicos, trajes de fumigación, mascarillas de fumigación, delantales, mangas. También disponemos de la línea de limpieza en donde contamos con lo que es papel higiénico, toalla Z, dispensadores, desinfectantes, alcohol, gel, mascarillas, etc. Y también disponemos de la línea de agroquímicos, lo que tiene que ver con lo que es bioestimulantes, nutrición vegetal e hidratación para las rosas del sector. Y finalmente tenemos una línea de ferretería en donde encontramos plástico de invernadero, tubería de invernadero. Tenemos palas, asadones, picos y algunos materiales más. Y todo esto con las mejores marcas del mercado. Somos una empresa con más de 11 años de experiencia en el sector florícola agroindustrial, dedicados a la comercialización, distribución y asesoría en varias líneas de productos. Estamos ubicados en el Cantón Pedro Moncayo Tabacundo, con nuestra matriz, en la avenida Velasco Ibarra y Marco Reynoso, y nuestra sucursal en la ciudad de La Tacunga, en el centro de Las. El número telefónico es del 2-367-029. Pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y adicional en nuestro canal de YouTube como dpglobalservice.com. Adicional, pueden hacer sus cotizaciones en nuestra página web www.dpglobalservice.com. Recuerden, somos DP Global Service, tu aliado estratégico. Gracias por ver el video.